Está abriendo fuego hacia la montaña Hay fuego al este Tenemos un vehiculo aliado en la montaña Vehiculo muchacho vehiculo Aliado en la montaña Dos aliados, dos aliados, dos aliados al este Bien voy a llamar a Cobra, no lo voy a pensar mas Atención, técnico anti-tanque, posicionate en un lugar estratégico con visual al pueblo, sin ser detectado Oye en eso Mierda, quien atropellaron Copy, unidad de asalto, manténganse en posición hasta que llegue Cobra, atento A todas las unidades de asalto, a todas las unidades de asalto, regrupense, vamos a proceder con el asalto del pueblo Llegó Cobra A ver si le pegue Ok, informo que todos los EPC han sido destruidos, estamos A continuación 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 sobre sus cabezas, tienen al menos dos o tres contactos en una casa solteria. Caído, caído con fuego de sniper. ¿De la montaña? Afirmativo, caído con fuego de sniper. Mr. Dar, ¿y tú? Sierra, aquí sable uno, repite último, ¿dónde están los objetivos? Aquí, equipo de asalto dos, tenemos dos caídos. Sable uno, informo, tenían al menos dos contactos en el techo y detrás de una casa con el fondo pisado con fuego. Vamos por un abatido. Fuego de sniper, fuego de sniper, ¿estamos rodeados? Me pecaron, estamos caídos los tres. Estamos en humo rojo, ¿alguien me copia? Te copio, tres, te copio, vamos para allá, cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!